La verdad muy contento de poder recibir la visita del doctor Pablo Ventoruzzi y todo su equipo, poder articular con los prestadores de servicio de esta obra social y poder articular con los sindicatos para nosotros es fundamental. Queremos mejorar la prestación de la calidad de atención y la verdad que el gobernador nos dice bien claro que tenemos que estar al lado de la gente y esta es una manera y una forma directa de estar al lado de la gente, con funcionarios que realmente funcionan, como decimos nosotros, que recorren el interior del interior, que se acercan, que ven la realidad, que dialogan con las clínicas, que dialogan con los sindicatos, con los diferentes sectores para buscar los acuerdos suficientes y necesarios para brindar una mejor prestación de servicio. Para nosotros es fundamental esto, así que llegar al interior del interior con las máximas autoridades de la institución para nosotros es una alegría y poder ser nexo y poder plantear este trabajo en equipo, de público, privado, porque también estaban los directores de los hospitales tanto de Belville como de la región, también había clínicas de la localidad de Posse, clínicas de Belville, el diagnóstico por imagen, nos permite ver que van confiando las instituciones en la nueva metodología, en el nuevo desarrollo que está llevando adelante el presidente de APROS y realmente poder articular en conjunto es clave.